Porque vamos a repasar cinco lugares que usted puede visitar en esta época de diciembre y que es de manera gratuita, chicas. Así que no hay excusa de que no, que yo no tengo nada que hacer este fin de semana. Que no hay dinero. Y uno de ellos es el casco antiguo a Sara, a Yami. Le encanta pasear por estas áreas. ¿Y qué tiene el casco antiguo, Yami, para traernos en este diciembre? Bueno, es uno de los lugares preferidos por nacionales y turistas, ya que posee hermosas edificaciones de estilo español y francés, edificios, plazas, museos, iglesias, conventos llenos de historia. También hay restaurantes, bares y hoteles que conservan sus fachadas de casonas antiguas con calles angostas y empedradas. En casco antiguo está la sede del Palacio de las Garzas, el Palacio Presidencial, también el Teatro Nacional y el Museo del Canal Interoceánico, entre otras edificaciones. Es un lugar que tiene mucha vida, tanto de día como de noche, por lo que el casco antiguo es sin duda una visita obligada. De verdad que yo creo que cada vez que vienen turistas a Panamá, este es uno de los principales lugares donde hay que llevarlos, incluso los nacionales. Cada vez que uno baja el casco antiguo, uno mismo se siente como turista. Así es. Por supuesto, y cada vez hay algo diferente. Cada vez que yo voy al casco antiguo estoy, que esto no lo había visto. Y más gente. A mí que usted no vaya en carro. Pero hay otros lugares, Karen Jordán, ¿qué otros lugares? Cinta Costera, a usted que le encanta andar haciendo ejercicio, es un espacio recreativo público de más de 7 kilómetros de longitud a lo largo de la bahía que tiene la particularidad de conectar la histórica ciudad colonial del casco antiguo en Panamá moderno y de los rascacielos. Es un lugar donde podrás contemplar un amanecer hermoso, el brillo del mar y la calidez de la brisa de la bahía. La cinta costera posee jardines, ciclovías, campos deportivos, miradores y restaurantes tradicionales. Se divide en fase 1, 2 y 3 y se extiende desde el exclusivo barrio de Paitilla hasta el casco viejo a través del viaducto marino y el popular barrio del Chorrillo. Puedes recorrer a pie o en bicicleta y es perfecta para ir en cualquier día a hacer ejercicio o simplemente a disfrutar. Puedes ver personas practicando yoga y hacer algún tipo de relajación, ejercicios al aire libre. Perfecto para caminatas. En medio de toda la cinta costera está el mercado del marisco donde también puedes disfrutar de un buen ceviche panameño. Bueno y otro de los que delicia, ya me dio hasta hambre. Y otro de los lugares también a los cuales usted puede asistir y disfrutar también espectacular pues es el Cerro Ancón, una de las actividades que se puede hacer gratis en este mes y es que subir el Cerro de Ancón, declarado Patrimonio Histórico Nacional y Reserva Natural, se encuentra ubicado a 199 metros sobre el nivel del mar y es el punto más alto de la ciudad. Pues hay varios miradores donde puedes deleitarte con los edificios de la ciudad, también las esclusas de Miraflores y Cocolí, el puerto, los puentes, pues el puente de las Américas, el puente Centenario, el casco antiguo, la isla Taboga. Además, aquí está la bandera panameña más grande, pues con las medidas de 15 metros de largo por 10 de ancho, visible desde casi cualquier lugar de la ciudad de Panamá. Pues el Cerro Ancón se enorgullece de todo lo demás en una región por lo demás plana donde sirve como un pequeño paraíso natural. Así que si usted tiene la oportunidad de ir también, eso es un reto, pero de verdad una experiencia maravillosa. Yo sé que ambas conocen, yo estoy segura que ambas conocen el casco antiguo y la cinta costera. Ahora les pregunto, ¿han ido al Cerro Ancón? Sí, y ahora lo tempranito. Yo lo subí tempranito y es de verdad que uno. No he subido, pero oído. Sí, ah, bueno, también. Hay que subir. Igual el siguiente destino también. Esa es la próxima cita que vamos a tener. Cerro Ancón. Lo vamos a documentar. Desde allá vamos a hacer. Ajá, en la mañana, sí. Exactamente. Otro lugar también para visitar aquí cerquita, la playa de Veracruz. Es popular por su cercanía a la ciudad de Panamá y también por ser un lugar donde comer toda clase de mariscos de la mejor calidad. En esta playa se pueden realizar actividades como paddle y en algunas épocas del año surfear. Además, te encontrarás con personas en la playa jugando voleibol, otros en un columpio y otros también practicando kayak. En Veracruz quizá ingresar al agua no es su punto fuerte actualmente. Antes sí, muchos lo hacían, pero es recomendada para pasar una tarde tranquila en cualquiera de los restaurantes y poder disfrutar de una rica comida frente al mar y de esa brisa al lado del mar que también se puede disfrutar. Algunas personas, y he visto extranjeros que sí se meten al mar, quizás los panameños un poco recelosos con el tema del agua, pero en años anteriores, años mozos, mucha gente sí visitaba la playa de Veracruz y estaba muy llena la playa. Bueno, pero se come rico. Sí, eso sí. Se come rico, se la pasa bien, tú disfrutas de una buena vista, de estar en la playa. Hay unos mariscos, unos refrescos, siente bien. Ok, chiquico, y para terminar, como dice la canción, se acerca la Navidad. Usted tiene que darse la vuelta por distintas calles y parques con ambiente navideño. En total son más de 30 sitios en la ciudad de Panamá. Entre ellos los parques, Parque Omar, Andrés Bello, además de plazas, veredas, isletas, rotondas, entre otros espacios públicos que son decorados con motivos navideños. También la Plaza Herrera, la Plaza Catedral, la Plaza Soleta, 2 de Enero y la Rotonda de la Plaza Centenario. En la entrada del Casco Antiguo, la Plaza Peatonal de la Avenida Central y en Calidonia, el Parque Belisario Porras y la Cinta Costera. También se podrán encontrar conciertos solidarios o diversas actividades deportivas y culturales. Ahí también el Parque Omar, podríamos incluirlo, que tiene muchas actividades, también una gran agenda para este mes. Ay, pero qué bonito que nuestro país se ilumine con la Navidad en este mes y que usted pueda disfrutarlo con los más pequeños también, que son los que se divierten viendo esta cantidad de luces. De verdad que emociono que nuestro país esté así. ¡Gracias!